Música Diversificar producciones y reforzar las medidas higiénico-sanitarias destacan entre las líneas de trabajo de la empresa Alimentos Prodal ante la situación epidemiológica del país. Ir entregándoles todos nuestros productos, no solamente a los clientes que normalmente entregamos, ahora también le estamos entregando a lo que es salud pública, lo estamos potenciando y cada mes estamos incrementando nuestras producciones dirigidas a lo que son estas zonas de salud y todo lo que necesita nuestros productos y queremos seguir trabajando con todas las fuerzas de trabajo que sea disponible para lograr mantenernos a la vanguardia de lo que es la producción alimentaria. Música 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 Música